¿Qué pasa con ejidatarios y pobladores de las comunidades que utilizan la brecha, el becerro, bloquearon desde temprana hora de ayer el paso en ese camino, afectando principalmente a trabajadores de petróleos mexicanos con el objetivo de que sean arregladas las partes de la brecha que se encuentran deterioradas. Por lo menos dos docenas de ejidatarios se apostaron desde las 7 horas con vehículos a la altura del rancho El Orégano, impidiendo el paso de los autos, principalmente de compañías que trabajan para Pemex, así como de los de la paraestatal, para exigirse mejor en las condiciones para transitar, explicó Javier Valderas, agricultor de la región. Para que la compañía de Pemex nos apoye arreglando la brecha, que está en unas malas condiciones y parece que ya hubo respuesta, ya hicimos un convenio ahí con ellos y ya llegó maquinaria también. Después de hora y media de iniciado el bloqueo al lugar, llegaron representantes de Pemex, así como el presidente del 14º Comité Campesino, Isidro Núñez Velázquez, para lograr acuerdos que permitieran liberar el tránsito. Javier Valderas señaló que desde el año pasado no se ha dado mantenimiento a la brecha y que debido al paso constante de vehículos, así como a las condiciones climáticas, se corría el riesgo de que la vía se volviera intransitable. El mantenimiento que se le ha dado ha sido muy mínimo, y ahorita como viene la cosecha, nos urge que le den una buena aisladita a la brecha y parece que va a haber respuesta. Una vez que se iniciaron las negociaciones y se firmó una carta de compromiso de que desde ese mismo momento se iniciarán trabajos para regenerar la brecha, fue liberado el paso. Con imágenes de Juan Carlos Flores, informa para el Mañana TV, Iván Morio.